¡Suscríbete al canal! ¿Qué es este lugar? Profundamente personal. Juan Maduro es un pibe que no es tan pibe. Tiene 35 años, todavía vive con los padres. La película transcurre en Salta. Él fue, vivió en nuestras ciudades, volvió. Lleva una vida casi de adolescente sin serlo. Y además tiene unas complicaciones de salud. Está en un momento bastante complicado. En ese momento se cruza con este personaje de Luciana. Es el personaje que interpreta a Bárbara Lombardo. Se conocen un verano, casi por error. Casi por error se relacionan. Se enganchan de una manera medio extraña. Y pasan encerrados mucho tiempo en este negocio. Todo gira alrededor de muchas mentiras. De muchos enredos que se producen en la película. Por momentos es comedia. Por momentos es más drama. Por momentos el personaje corre ciertos riesgos. Es eso, básicamente. Badrugar no es mi primera película. Es mi segunda película. Luego de muchísimos años de haber hecho la primera. La primera se llamaba Modelo 73. Y se filmó en fines de los 90. Se estrenó en el 2001. En un momento de crisis también del país. Me costó volver a decidirme por volver a filmar. Quería hacerlo en otras condiciones. Quería filmar cuando estuviera muy seguro de lo que quería hacer. Tener las condiciones necesarias como para hacer una película de cierta calidad. Con la que estuviera totalmente convencido. La primera también se filmó en Salta. También transcurre en un verano. En las dos películas hay personajes como buscando qué hacer de sus vidas, básicamente. En el caso de Modelo 73, la película era un poquito más minimalista. Y en esta es una comedia mucho más dinámica. Más allá de que hay un ritmo característico de los personajes de Salta. Pero tiene mucho más enredos, mucho más diálogos. Hay 20 años de diferencia entre una y la otra. Entonces, tanto en mí como director, como en el tipo de película que quería hacer, hay bastantes diferencias. No hay una escena en particular que haya sido complicada. Creo que toda la película era bastante complicada. por el hecho de tener que mantener la coherencia en estas mentiras, en estos enredos. Fue todo un desafío. Yo, que vengo acostumbrado en los últimos años a dirigir publicidad, videoclips, eso, comerciales, cosas que tienen rodajes de no más de tres días, cuatro días, cinco días. Meterme en un rodaje de un largo, cinco semanas de corrido, estar concentrado en la continuidad de los personajes, la línea, fue todo un desafío. El hecho de la película en sí. Hay tantos enredos y mentiras que se dicen y cosas que era muy complicado mantener eso. También la química entre los actores. Es una película que no deja de ser una comedia romántica, más allá de todo lo otro que es. La progresión en la relación de los dos personajes era todo un desafío. Una particularidad de la película es que fue escrita hace, como te decía, más de diez años. Siempre pensando en Javier Flores, que es el actor protagónico, que es un chico de Salta que no tiene gran experiencia como actor de cine y tampoco en teatro. Pero es una persona que a mí me daba muy bien para el personaje de Juan Badur. Entonces lo estuvo aguantando. En un momento, hace dos, tres años, dije, se me está poniendo viejo, vamos a apurarnos para filmar porque quería que lo haga él. Y la verdad que fue una decisión que estuvo buena. O sea, el personaje le calza muy bien. Él hizo muy bien su trabajo, se lo tomó muy en serio. Y luego le dimos con Bárbara Lombardo para ser la porteña que llega a la ciudad con otro ritmo, medio que se lo lleva puesto al personaje. Y fue buenísimo encontrarla porque son esas cosas que pasan en los largos. Hay tantas cosas que no podés controlar que las sorpresas están buenas cuando te salen bien. También hay cosas que te pueden salir mal. En este caso, de los actores, fue buenísimo. También está la participación de Cástulo Guerra, que es un actor argentino de Salta, que vive en Los Ángeles desde los 80, que siempre colabora con proyectos de Salta y es un actorazo de un nivel que no se puede creer. Actúa en Terminator 2, en Los sospechosos de siempre. O sea, tiene participaciones chicas en un montón de películas y series en Estados Unidos. Y bueno, nos dimos el lujo de tenerlo en la película también. Es una película muy amiga, muy amigable al público, que a la gente no se le hace larga, la pasa bien, se ríe. Y a la vez también, mucha gente, por los comentarios que me llegaron, se siente identificada con distintos personajes, ¿no? Entonces sigue la línea de los personajes y le deja como, más que respuestas, cosas para pensar. Y a cada uno le pega distinto, ¿no? Obviamente. En Salta fue bastante bien de público. Tuvo cuatro semanas de cartel, por suerte. Nos llegaron muchos comentarios así como muy comprometidos, ¿viste? Cuando dice, me encantó por esto, ¿viste? O me encantó el personaje, yo con mi padre no sé qué. Es como que pudieron seguir a los personajes. Y eso a mí me da mucha alegría porque creo que las películas tienen que conectar con el público. Es muy importante que conecten con el público. Está buenísimo hacer todo tipo de películas, pero siempre tratar de que les lleguen. ¡Suscríbete al canal!